Buenas noches, señor Floro. Pedía usted presión tanto en la grada como en el campo. ¿En la grada cómo lo ve? Sí, es lo que es la conclusión más positiva que saqué de lo que vi aquel día, de que una buena presión en el terreno de juego, una buena presión ambiental, a este equipo se le nota un poco afectado. ¿Qué no debe hacer el Real Madrid que sí hizo el año pasado? ¿Qué se puede rectificar? Bueno, lo que debe hacer, indudablemente, es poner en marcha lo que hemos dicho, de presionar mucho cuando no tengamos balón, y luego de jugar muy bien por las bandas y con paredes. Y luego, a nivel defensivo, no darle su opción, no dejarle respirar, no dejarle salir de su campo. Bien, va a comenzar el partido. Volvemos enseguida desde el Bernabéu. Ahí continúan los jugadores todavía preparados, pasa que el árbitro, señor Heinemann, de la orden de comenzar el partido, han salido con bastante tiempo de antelación. Esto hace que el colegiado alemán haya decidido que hasta las nueve en punto no comienza el encuentro, y está esperando con los jugadores. Lama, Sassi, Coletea, Ricardo Gómez, Osh, Yasser, Furnier, Gering, Weak, Baldo y Gino La, la alineación del Paris Saint-Germain, el Real Madrid con Bullo, Chendo, Lassa, Alcorta, Sanchis, Ramis, Luis Enrique, Michel, Zamorano, Milla y Kuboski. Arritra el colegiado alemán Heinemann, comienza el partido, comienza la eliminatoria entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Vamos a ver el comportamiento de ambos equipos, como les decía, un partido que huele a revancha después que el pasado año los franceses eliminasen también en cuartos de final a los madridistas en aquella ocasión en la Copa de la UEFA. De aquella eliminatoria nos quedan muchas cosas, ha habido falta ahora de Gino La, precisamente una de las cosas más positivas que queda de aquella eliminatoria fue el descubrimiento de ese grandísimo jugador, tanto en el Bernabéu como en el Parque de los Príncipes del París. Juega Duboski, Ramis, el lanzamiento de Ramis hacia Lassa, ha cortado el balón Ross y se le ha ido a Baldo, saque de banda para el Real Madrid. Juega ya Lassa para Milla, Milla con Alcorta, está esperando el Paris Saint-Germain al Real Madrid en su campo, el lanzamiento hacia Michel, intenta llegar Coleté, la pelota se le fue a Michel cuando ya tocó, había salido por la línea de fondo, saque de puerta. El Real Madrid se ha salido con rabia, haciendo más o menos lo que los blancos han venido haciendo a lo largo de su historia en los partidos de competiciones europeas. La presión que pedía Benito Floro desde las gradas, el público la está enviando, vamos a ver la respuesta de los jugadores, ha cortado Sánchez. El balón para Fournier, lo echa al suelo Milla, se lo lleva Weat, Weat para Gino La, ahí es donde está peor el campo, un campo que ha mejorado bastante en las bandas, pero que en esa zona central todavía tiene problemas. Ha evitado bien Michel ahí al Yasser, el balón en poder de Sánchez, frente a Esgueren. Yasser y Yeren se han llevado la pelota, ha habido falta favorable al Real Madrid. Ahí vemos de nuevo la falta a Sánchez de Francis Yasser. A los dos minutos de juego, este parado para que sea atendido Sánchez. Bien, la gran novedad en el Paris Saint-Germain son la presencia con la herencia de Weat y también la de Francis Yasser, un joven jugador de 22 años, de ascendencia española, concretamente valenciana. Un jugador que ha sido una gran estrella en las categorías inferiores francesas, sobre todo a nivel internacional. Ahí está precisamente Yasser, que ha sacado ese balón para Weat. El liberiano con el balón. Ha habido falta de Milla cuando le quería devolver Hugnier. Y un Paris Saint-Germain prácticamente igual que el que jugó el año pasado. Solamente Yasser, por el sancionado Lewe. El resto de los hombres, mientras vemos ahí de nuevo la falta de Milla, se había ido de Ramis, pero ya no pudo superar a Milla y al corta. El jugador liberiano, que está pasando una mala temporada en esta ocasión, puesto que con la llegada del brasileño Raí, prácticamente ha pasado a la suplencia y apenas cuenta con él anteriormente. Sin embargo, hoy, con la ausencia del brasileño, ahí está Weat. Cuando saca ya Coleté, el balón iba hacia Ricardo. No ha llegado Ricardo, se lo ha hecho Baldo. Continúa Baldo con el balón, se ha ido muy bien. Y fue al corta, el último en tocar, es el primer correr del partido favorable al Paris Saint-Germain. Bueno, va a sacar Baldo. Los brasileños Baldo y Ricardo siguen siendo una base importante en este equipo, así como Ginola. Toca ya Baldo, ha despejado Sánchez, recupera Coleté, cambiado de banda. Y ahora es Laza, quien sale con la pelota para el Madrid. Ramis, de nuevo Milla ahora. Está oxigenando un poco Milla, esperando el despliegue de los hombres. Aunque también esto ha aportado la posibilidad del contraataque al Madrid. Ramis. Ramis al corta. Al corta juega para Milla. Michel. Toca Michel para Chendo. Y Yasser. Yasser es quien ha enviado jueves. Francis Yasser. Llevó bien ahí la pelota, Geren. Juega para Baldo. Este con Sassi, el lateral derecho es así. No ha podido controlar. Furnier juega Ramis para el Madrid. Luis Enrique. Luis Enrique para Duboski. Duboski buscaba a Michel. Michel ha despejado Colete. No llega allí, no la saca de banda. De nuevo el balón en poder del Real Madrid. Cinco minutos del primer tiempo. Empate a 0-9 marcador en el Bernabéu. Entre Real Madrid y París en Juegos. Michel. Ha llevado su balón ante Yasser. Y hay falta ahora de Geren. A Milla. Ha sacado Milla rápido para Ramis. Cortó Baldo. El envío de Ramis que iba hacia Duboski. Es Furnier. El que enviaba hacia Weat. Presiona Ginola a Chendo. El balón de Chendo para Michel. Se vale muy bien ahí Michel ese balón. Ante la presión de Colete y Yasser. A Morano. A Morano para Luis Enrique. Luis Enrique. Ahí se le dio un de Ricardo. Colete. Le cerró ahora el balón a córner. Estró bien Luis Enrique. Por esa banda derecha. Intercambia su posición. Cuando Duboski se pega a la banda izquierda. Luis Enrique entra por la derecha. Jugando Michel más en el interior en el Madrid. A sacar Duboski. Nuestro primer córner en el Madrid. Para Michel. De nuevo Duboski. Ha sacado Yasser. Cuando intentaba rematar Zamorano. Insiste el Madrid. Cortó ahora a Geren. Está alama el guardameta del Paris Saint Germain. Como ven ustedes ahí. Con algún problema. Esto motiva que se retrase el saque desde la banda. El señor Heinemann. El colegiado alemán ha indicado a los cuidadores franceses. Que vayan a atender al guardameta. Parece haber. Tener algún problema. En la cara. Ahí. Parece haber recibido un golpe. Está Morano. Se adelanta de nuevo. Se adelanta Yasser. Y ahí. El brazo. La mano de Zamorano golpea. En la cara. De. Bernard Lamant. El guardameta internacional. De este Paris Saint Germain. Un hombre nacido en la Guyana francesa. Un hombre nacido en la Guyana francesa. Lleva la pelota Yasser. Y es el segundo córner para el Madrid. Dubowski al lanzamiento. Chendo. Chendo. Ha sacado muy bien el centro. Chendo. El balón para Lama. Un portero que sale muy bien. Dama. Va a intentar ahí Ginola. Ha tocado Ginola. El balón para Lassa. Vuelve el Madrid. De nuevo un ataque. Ocho minutos de juego. Sigue el 0 a 0 en el marcador. Milla. Milla para Lassa. Lassa juega con Luis Enrique. Se precipitó ahí Luis Enrique. En su intento de jugar con Zamorano. Ahí está Ginola. Prácticamente la primera jugada. Un hombre por el que se inspiraba. Toda la pretemporada. Benito Floro en incorporarle al Real Madrid. Ha forzado de nuevo córner. Es el segundo. Y los dos centrales. Ricardo Gómez. El brasileño. Y Roche. Rápidamente al área madridista. A acompañar a Weat y a Ginola. Todo el Madrid dentro de su área. Este lanzamiento de forma. Lo va a hacer Baldo. Descanso así. Ricardo. Roche. Ginola y Weat. Los cinco dentro del área. Ha tocado Sassi. Despejó Zamorano. Luis Enrique ahora. Apertó Jasser. Tournier. Tournier es quien ha enviado esta pelota a Guerin. Ha salvado muy bien a Zamorano. Guerin. Existe el interior francés. Llegó Sassi. Lo que había permanecido ahí. El lateral derecho. Sale Alcorta. Y falta de Sassi. A Duboski. Habían dicho así. 31 años. El hombre que llegó del Cannes. Hace dos temporadas. Al Paris Saint-Germain. Juega Lhasa. Para Ginola. Recupera el Madrid. Zamorano. Michel. Michel de nuevo para Zamorano. Un poquito largo. Ya se ha cumplido el minuto 10. Y el partido se está desarrollando más o menos como ocurrió en la pasada edición. Dominio. Casi constante del Madrid en los primeros minutos del partido. Esperando el Paris Saint-Germain. Ha habido falta ahí de Ginola a Sanchis. Madrid que está jugando prácticamente con Luis Enrique Zamorano y Duboski. Luis Enrique por la banda derecha moviéndose bastante. Pero con Duboski bastante pegado aquí a esta banda izquierda. Ahí está Zamorano. Estaba Roche con él. Y ya al corta. El que ha jugado hacia Lhasa. Muy bien Lhasa ahí de Furnier. El centro de Lhasa. Y ahí está Lhama de nuevo. Un equipo bastante fuerte en el juego aéreo del Paris Saint-Germain. Con los dos centrales Ricardo y Roche. Y el guardameta Bernal Lhasa. Tentagüe está ahí con Chendo. El balón para el corta. Vuelve a tener la pelota el Madrid. Está Luis Saint-Germain que juega con prácticamente 4-4-2. Michel. Se ha ido muy bien ahí de Yasser. Boca para Luis Enrique. Luis Enrique. El balón para Duboski. Lo quedó mal ahí Duboski. La pelota no era fácil. De verdad pero se le fue muy desviado. Lo vemos una vez más Luis Enrique. Ahí llegaba bastante solo Duboski. Se le fue muy desviado el remate. A los 12 minutos del primer tiempo sigue el 0-0 en el marcador. Ha saltado ahí Ginola. El balón para Zucnié. Zucnié hacia Weat. Valió bien Weat también Duboski. Ahí falta de Weat. Y bueno, si le saca del portero normalmente es tarjeta amarilla. Ahí vemos la jugada de nuevo. Ha sacado ya la falta el Madrid. Al corta. Al corta para Lassa. Milla. Milla para Zamorano. Ha jugado muy bien ahí Duboski para Lassa. Zurniel le cierra. Sacó bien el centro Lassa. Y de nuevo Lama ahora ante Luis Enrique. El portero del Paris Saint-Germain mostrando su enorme poder en los balones altos. En estos 13 minutos que llevamos de juego del primer tiempo. De momento muy poco en ataque el Paris Saint-Germain. Simplemente esperando. Con sus defensas Sassi, Ricardo, Ross y Coleté. Apoyados con ya ser encargado de marcar a Michel. Pero nunca perdiendo su posición. Marcando en zona. Los hombres de atrás. Ahí ahora Ross ha perdido la pelota. Juega Luis Enrique. Luis Enrique y Michel. Cuando mal Luis Enrique rectificó Michel. El despeje es de Ross. Baldo. Juega Baldo para Gerem. Ya se ha adelantado Chendo. La pelota no ha salido. Chendo para Sanchis. Juega Sanchis con Lassa. Duboski. Milla. Milla para Zamorano. Y ahí falta de Ross. Balanajos. Sacado rápido el Madrid. De nuevo Zamorano. Ramiz. Ramiz para Michel. Ahora están todos ahí muy cerrados. No hay nadie en las bandas. Y Yasser. Está marcando muy bien ahí a Michel. Ginola está el solo. De esperar las llegadas de Wea y Baldo. Continúa Ginola. Hacia Baldo. El balón lo ha cortado Milla. Lassa. Juega con Ramiz. Va a intentar la salida al Madrid. En el contraataque. Ramiz juega para Michel. Michel y Luis Enrique. Milla. De nuevo Michel. Cambia para Lassa. Ha controlado Lassa. Recuperan los franceses en saque de banda. 15 minutos del primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador en el Bernabéu. Entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Es así para Baldo. Ha habido falta de milla. Va a sacar Roche. Hacia Ginola. Ha adelantado Chendo. Ha cortado Coleté. Coleté para Ricardo. El envío de Ricardo hacia Fugniel. Lo ha cortado Lassa. Sassi. Güeat. Güeat. Con Yasser. Ginola. Ginola ha cortado Milla. Saca Ramiz para Michel. Ha jugado bien Michel ahí con Duboski. Duboski, Luis Enrique y Zamorano. Calió trompicado de la falta que le hizo Ricardo. Intentó aplicar la ley de la ventaja al señor Heinemann. Pero viendo que no llegaba ya Duboski. Señaló la falta. Ahí vemos el regate que le hace a Ricardo. Y ahí ya había perdido la pelota Duboski. Duboski y Michel son los que están junto al balón. Para efectuar el saque de la falta. Duboski junto al balón. El lanzamiento de Michel. Golpeó en Ginola. Recupera Lassa. Luis Enrique. Centro Luis Enrique. Zamorano al palo. El balón en el palo al remate de Zamorano a los 17 minutos. No hay manera que Zamorano haga un gol. Ahí se ha elevado muy bien. Batido Lama. El balón al palo. Va jugada en el minuto 17 de este primer tiempo. Con el 0-0 en el marcador. Ricardo y Ramiz quienes han saltado ahí. Sanchis. Están fuera de juego Ramiz. Claro, fuera de juego ahora Ramiz. Cuando le llegó ese balón de Sanchis. La primera oportunidad de gol del partido para el Real Madrid. A cargo de Zamorano. El balón golpeó en el palo. Ha tocado Ginola. Ruea Tichendo. Villa, Ramiz. El balón de Ramiz lo cortó Ross. Ahora Alcorta. Muy segura defensa del Madrid. Michel. Ha jugado Michel para Milla. Hacia Luis Enrique. Ventaja de Coleté. Pero estuvo rápido y justo ahí Luis Enrique. Coleté. Hacia Ginola. Baldo. Haciendo la vida la ventaja. Ahí el colegiado alemán. Baldo con Duboski. Deja muy bien el balón el brasileño. Hombre de una gran calidad técnica. Y... Tichendo. El que ha enviado el balón a Corre. Intento de ceder a... Bullo. Intento de... Dárselo al guardameta. Lo envió a Corre. 19 minutos. Desde el primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador. La primera y única oportunidad del partido hasta el momento la tuvo el Madrid en ese remate de Zamorano a los 17 minutos. ¡Vamos! Va a sacar a Ginzenguerén. Este tercer corner del Paris Saint-Germain. Ha cortado Sanchis. Coleté. El editor balón muy bien ahí Luis Enrique. La posibilidad del contrataque del Madrid. Luis Enrique es Laza el hombre más adelantado en este caso del Madrid. Cuando ha habido falta... ...que quieren a Luis Enrique. Ahí está Ginzenguerén. 28 años. Segunda temporada en el Paris Saint-Germain. Donde llegó procedente del Montpellier. Milla. Milla de nuevo para Luis Enrique. Michel. Zamorano en el centro. Pasado ahora al centro de Michel. Ha tocado Sassi. Recupera Duboski. Están Ramis y Zamorano esperando el centro. Se golpeó en Furnier. Milla. Está en buena posición Laza. Ahí ha recibido Laza. Bien recortó a Furnier. Aunque luego ya le sobró un regate. Buscando de nuevo su pierna izquierda. Le sobró ese regate a Laza. Fuera Wead. Ginolá le acompaña. El balón para Ginolá. Ante el Chendo. También al corta. Bonito disparo de Ginolá. Al que ha respondido también muy bien Bullos. El disparo de Ginolá a los 20 minutos. Balón para el Madrid. Ahí vamos a verlo de nuevo. El disparo de Ginolá. Ya ha desviado Bullos. El primer disparo de los franceses a puerta. Los 20 minutos de este primer tiempo. Ha despejado Chendo. Laza y Baldo quienes han saltado por ese balón. Coelga Sanchís. Milla. Está intentando canalizar todo el juego del Madrid ahí en esa zona. Abriendo a la derecha a Michel. A la izquierda a Duboski. Y apoyándose muchas veces en raras. Ahí continúa Duboski. Zamorano. Zamorano y Ross. De nuevo para Duboski. Milla. Le ha quitado el balón Wead. Recupera el Madrid. Luis Enrique. Milla. Milla para Ramis. Michel. Colete frente a él. Un poco clavado ahí Michel. Va a intentar salir de ahí. Está él solo. No tiene ningún apoyo. Era muy difícil. Lo que intentó. Estaban todos muy lejos. Esperando un centro que era enormemente difícil. Cuando tienes dos... Le habían cerrado muy bien los dos jugadores franceses. Yaseer y Colete. En vez de ir a alguno a apoyarle. A buscarle ahí en la corta. Todos se fueron a los centros del área. Esperando un centro que nunca podía jugar. Acaba ahí Ramis. Ante... Gino La. Gino La. Echendo. Echendo al corta. Al corta hacia Zamorano. Luis Enrique. Luis Enrique. Error ahí en el pase hacia Ramis. Lo aprovecha Baldo. Con Wead y Gino La. Ahí estuvo... Quizás se percibite un poco Gino La en su intento de jugar para Wead. Controla Mitchell. Milla Ramis. Echendo. Para Al corta. Lerén a punto de quitarle la pelota. Lo hace Wead. Y hay falta. De Al corta a Wead. Tiene que parar el medir ahí en falta. Mientras Baldo y Chinola. Son quienes están juntas los... Está bastante lejos. Para un disparo directo. En este caso vamos a ver qué... Es lo que realizan... Los trajes. Ahí no la... Va a tocar Baldo. Roche. El centro de Roche. Lo ha despejado Al corta. También Gellén. Y es Luis Enrique. Ahora por esta otra banda. Ante él está Roche. Ahí Luis Enrique lo hace muy bien en carrera. Le quitó Roche el balón. Estaba ya desequilibrado Luis Enrique. Un simple contacto con el jugador contrario. Se fue al suelo. Laza. Laza para Duboski. Luis Enrique. Muy bien. Se precipitó ahí. Se precipitó ahí Luis Enrique al devolverle la pelota. Vamos a ver de nuevo la jugada anterior. Ahí en carrera. Encara muy bien siempre Luis Enrique. Y ahí... Le quitó el balón. Le quitó el balón Roche y Sassi. Estamos en el minuto 25 de este primer tiempo. Sigue el 0-0 en el marcador entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Recordemos el cabezazo de Zamorano a los 17 minutos al palo. Y el disparo de Ginola que desvió cuando juega Zamorano. Volvió Bullo. Zamorano. Michel. El balón de Michel hacia Ramis. El despeje de Ross. Güead. Ha habido falta de Sanchis. A Fermier. Y tarjeta amarilla. Primera tarjeta del partido para Sanchis. Ahí vemos la falta de Sanchis. El juego parado. Mientras están atendiendo a Furnier. Logan Furnier. Tras esa falta de Sanchis que ha visto la primera tarjeta amarilla del partido. De nuevo la jugada. Le dejó Güead. Y cuando salía ahí Furnier. La zancadilla de Sanchis. Y la primera tarjeta. Va a sacar la amarilla. Hacia Güead. Con el asaltado Chendo. Ginola. Ginola y Alcorta. Ginola muy bien ahí. También Sanchis. Yasser. Ginola está en posición correcta. El juego de línea. Con el despeje le llega a Milla. Milla para Lassa. Duboski. Duboski. Ha visto muy bien la incorporación de Michel. Y ahí están Luis Enrique, Zamorano, Duboski y Ramis. Que intenta llegar también. Esperando el centro de Michel. Está cerrando bien Coleté. La pelota ha salido. Ha vuelto a meter el efecto. Y el saque de puerta. Está cerrando bien Coleté. Ahí las subidas de Michel. Sobre todo tratando de evitar los centros. A los que casi siempre. Michel tiene que esperar también un poco para que llegue Ramis. Normalmente llegan pronto Zamorano y Luis Enrique. A Ramis le cuesta llegar un poquito más. Puesto que está jugando por delante de los dos centrales. Y al corte el Sanchis. De ahí que a veces tenga que reiterar algún regate. Para esperar la llegada de Ramis. Luis Enrique. Ya sé. Balón para Zamorano. Luis Enrique deja para Milla. Milla. Laza. Duboski. Duboski estaba más pendiente de ganar la posición al defensa francés que de jugar el balón. Y ese tipo de faltas es muy difícil. Ahí está Ginola. El balón se va afuera por la línea de fondo. Ante el cruce y al corta. Y ahí vamos a ver de nuevo la jugada. Observen ahí Duboski y Sassi. Ahí agarrándose. Y evidentemente aplicando al pie de la letra el reglamento pues falta de riesgo dentro del área. Pero son acciones muy difíciles. Que un árbitro señale como penalti ese tipo de acción. La falta ha sido ahora Zamorano. Va a cumplir el minuto 29 del primer tiempo. Cuando saca Michel para Laza. Sigue el 0 a 0 en el marcador. El balón de Laza hacia Zamorano. Lama. El primer error del guardameta. Llegó muy forzado ahí ante Zamorano. Recupera Michel. Michel y Ramis. Se lleva el balón. Huea. Ha quedado Ramis en el suelo. Tournier. Tournier para Colete. Huea. La otra parte de Huea se lo lleva Sanchis. Vuelve el Madrid. Milla. No llegó ahora Luis Enrique. Y ha cortado Ricardo. Baldo. Muy bien se ha ido ahí Baldo. Baldo para Tournier. La intención de Tournier era buena. Pero lo dio también Ramis. Milla. Cuenta el Madrid sacar provecho de estos contraataques. Cuando están más descolocados los hombres del Paris Saint-Germain. El balón en saque de bandas para el Madrid. Minuto treinta. El primer tiempo. Sigue el cero a cero en el marcador. Deja a Michel para que saque Chendo. Buscando la cabeza de Ramis. Para que sea el primero en tocar. Ramis siempre cerca el brasileño Ricardo. Y ahí va. Los dos. Ha despejado Ricardo. Milla. Milla de nuevo para Chendo. Ante el Baldo. Ha quitado bien ahí Baldo. El balón para Yasser. Sanchis. Sanchis para Michel. Chendo. Camarano y Luis Enrique esperándose balón. Que le queda a Luis Enrique. El árbitro ha dado por bien a la posición de Luis Enrique. Ha salvado la Má. La segunda oportunidad del Madrid. A los treinta y un minutos. Vamos a observar en la repetición la posición de Luis Enrique. Ahí vemos el centro de Chendo. Observen. Ahí. Y estaba por detrás de la defensa de los franceses. El balón había golpeado en un defensa. Pero ya saben que cuando viene de un contrario. La regla se modificó. Y tiene que ser cuando viene una acción voluntaria del contrario. Una cesión que sea interceptada. Es cuando no cuenta. Sino de disposición de fuera de juego. Por la oportunidad del Madrid. A los treinta y un minutos. Luis Enrique. Y Parola. Juega. Colete. Chendo ha cortado. El balón para Paldo. Está en buena posición Ginola. Ginola. Ha salido la pelota. Y gol de hueá. Qué bonita jugada de Ginola. De nuevo. El hombre que vuelve a romper el Madrid. Ginola a los treinta y dos minutos. Ha hecho esa extraordinaria jugada. Que ha significado para que marque Hueat. El liberiano. El uno a cero. Ahí vemos de nuevo la jugada. Extraordinaria. Toda la acción de Ginola. Y ahí llega solo Hueat. Para batir a Buye. Había ido de Sanchis. De Chendo por dos veces. La pelota no había salido. Y Hueat. Marca ahí el uno a cero. Realmente espléndida la jugada de Ginola. Es quien tiene todo el mérito. De la acción. Aunque evidentemente también Hueat. En su remate. Hueat que fue el hombre que abrió el marcador del Paris Saint-Germain en París. Partido de vuelta. Madrid iba con tres a uno a su favor. Y que ha entrado en el equipo en sustitución de Raí. El brasileño. Autor del primer gol del encuentro. Vamos a ver la capacidad de reacción del Madrid. Que evidentemente está encajando. Intentando al menos lo que supone el que te hagan un gol en tu propio campo en un partido de competición europeo. Ha tocado Michel. Luis Enrique. Ha cortado Yasser. Baldo. Geren. Geren para Furnier. Yasser. Ahora Sanchis. Y ha indicado el árbitro a falta de Milla a Furnier. Ha aplicado primero la ley de la ventaja. Pero posteriormente. Vamos a ver ahí la jugada. La entrada por detrás de Milla. Ha aplicado insisto la ley de la ventaja. Pero posteriormente el árbitro paró el juego. Señaló la falta para que fuese atendido Logan Furnier. Que es la segunda vez que recibe atención sobre el terreno del juego. Estamos en el minuto 34. Gana el Paris Saint-Germain por un gol a cero. A un Real Madrid que está poniendo más voluntad que juego. Más intención que calidad. Que ha tenido su mejor oportunidad a cargo de Zamorano en ese remate que hizo a los 17 minutos al palo. Luego Luis Enrique también solo ante Lama desvió el guardameta. Y el Paris Saint-Germain también ha llegado en dos ocasiones. Una en el durísimo disparo de Ginola que desvió Bullo. Y en la segunda que no pudo hacer nada al guardameta del Madrid. Ante la extraordinaria jugada de Ginola. Rematada por Uribe. Posiblemente ahí esté la diferencia. En que un equipo vaya ganando por un gol al otro. En un hombre de la calidad de Ginola. Que ha sido el que ha desequilibrado un partido que hasta el momento estaba empatado. En enorme calidad del jugador francés. En la acción individual de su disparo. Y en la gran jugada que ha supuesto el posterior remate de Bueas y el gol. Esa calidad en los remates finales. En las acciones finales en las que le ha faltado al Madrid. Cuando ha habido falta de Michel y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Michel. Vamos a ver la jugada. Ahí como le devuelve Luis Enrique. Y Michel ahí. Con los pacos. Golpea a Yasser. La segunda tarjeta del partido. Ahí lo vamos a ver. Se llevaba Yasser. Y la fea entrada de Michel. Que le ha costado la tarjeta amarilla. Llegó tarde. Al balón y golpeó con sus tacos sobre el empeine de Yasser. 36 minutos. Desde el primer tiempo sigue el 1-0 favorable al Paris Saint-Germain. Mientras Zamorano aprovecha para conversar con el alemán Heinemann. Zamorano es un hombre que conoce la lengua de alemán. Estuvo jugando en Suiza. Cuando ha habido a la falta de Chendo a Ginola. Y estaba aprovechando el chileno para hablar con el colegiado alemán. Baldo para efectuar el lanzamiento de la falta. De nuevo los centrales. En este caso Ross. También es así. Acompañan a Weas de a Ginola. Ha visto la intención Baldo. Muy bien de la defensa del Madrid. De ahí que no haya ejecutado. Ahora lo hace para Colete. Despeja Ramis. Luis Enrique. El balón para Geren. El balón para Ramis. Ramis para Duboski. Duboski y Furnier. Zamorano. De nuevo Duboski. El balón para Zamorano. Se ha anticipado Sassi. Y el saque de banda para el Madrid. Es Laza quien juega para Duboski. Milla. Chis. Chis Ramis. Ramis para Michel. Ahí llega. Llegó antes Colete. Saque de puerta. Acaba el Madrid. De volver a coger la onda del partido. Está poniendo mucho empeño. Eso sí. Mucha intención. Mucho interés. Pero de momento le falta juego. Le falta calidad. Para poder superar a un Paris Saint Germain. Que está muy bien situado en el campo. Cerrando bien. Y saliendo. En las mejores condiciones. En los contraataques. Apoyándose. En una mayor. Una superioridad técnica sobre el Madrid. Luis Enrique. Ha cortado en falta Colete. Michel para sacar la falta. De nuevo Zamorano y Ramis. Esperando el balón de Michel. Zamorano no ha llegado. Es así. Baldo. Pues bien. Había sacado Baldo. Tendió falta ahora el señor Heinemann. Al corta. Al corta para Chendo. El balón de Chendo. Sobre Ginola. Michel. Michel hacia Zamorano. Adelantado. Roche. Colete. Ahora es Geren. El que ha enviado fuera de barca. Agachando para Michel. Luego Chendo. Milla. Y se enrique. El despeje de Colete. De nuevo el balón en poder del Madrid. Ahora está perdiendo muy rápido. Tal vez demasiado rápido el Paris Saint-Germain en el balón. Duboski. Lo mejor que había hecho. Y. Coleteja a Wea. El ahorita ha señalado la falta favorable al Madrid. Había girado ahí muy bien Duboski. Milla. Zamorano y Ricardo. El que ha enviado fuera de banda. Busca el Madrid en estas jugadas. En los saques largos de Ramis. De Chendo hacia Ramis. Buscar una buena posición de remate. En el segundo toque. Ahí van de nuevo Ramis y Ricardo. El balón es para Milla. Lassa. El disparo de Lassa. Golpeón Fournier. Alcorta. Recupera Sanchis para el Madrid. Continúa Sanchis. Le ha quitado la pelota a Fournier. Tan fuera de juego ahora Ginola. Fuera de juego Ginola. 41 minutos del primer tiempo. Sigue el 1-0 para el Paris Saint-Germain. Gol de Wea a los 32 minutos. Milla. Ruega Milla para Chendo. Ramis no llega. Sí, lo ha hecho Yasser. Ginola. Le quitó bien ahí Lassa. Y Coleté. El que ha retrasado para Lama. Wea Tichendo. El balón es para el Madrid en saque de banda. El que ha hecho Morales haciendo ejercicios de calentamiento desde hace algunos minutos. Estamos ya en el 42. Seguramente será en el comienzo del segundo tiempo cuando entre el jugador del Madrid. Duboski que viene a jugar ahí para Milla. Cortó Coleté. El balón es fuera de banda. No hay falta a Milla en esa entrada de Coleté. Yasser. Ha entregado el balón a Luis Enrique. Luis Enrique. Cerraron bien. Michel ahora va a intentar llegar Duboski. No y es córner. Tercero para el Madrid. Tres córneres para el Paris Saint-Germain. Este es el tercero también para el Madrid. Va a sacar Michel. Ahora es todo el equipo francés quien se mete en su área. Y el Madrid. El que envía ahí a la corta hacia Duboski. Ramis. El balón. El juez de línea. Se ha quedado parado. Daba la impresión que había entrado. Vamos a ver si en las repeticiones se puede ver. Cuando ha habido falta. Daba la impresión que el remate de Ramis había entrado. Cuando le sacó el defensa. Vamos a verlo ahí. Evidentemente ahí con el balón arriba no se ve. Lo que sí está claro es que el juez de línea se quedó parado. En ningún momento y sin ninguna intención. Es decir, él vio que debió ver que la jugada era correcta. Una canción absurda de Dullo. Los nervios, las precipitaciones y esas provocaciones no son nada. No sirven para nada positivos. Ya vemos de nuevo la jugada. Saca bajo los palos Ross. Pero da la impresión que podía haber entrado. Pero no hay de momento ninguna imagen que nos ofrezca el balón dentro de la portería. Eso se produjo a los 43 minutos. Cuando hay falta de Sassi y tarjeta amarilla para Sassi. Primer jugador francés amonestado. Sassi y tarjeta amarilla para Sassi y tarjeta amarilla para Sassi y tarjeta amarilla para Sassi. Vamos a verlo de nuevo. Zamorano ahí y Ross. Zamorano que le pisa. Ahí a Ross. Y Ross que le responde. Y me responde a Má. Es verdad que Zamorano le ha pisado cuando estaba en el suelo. El árbitro no ha señalado ni la acción de Zamorano ni tampoco la de Ross. Y sí el saque de banda. Es Lhasa. El balón de Lhasa se ha ido fuera. El saque de puerta. Ha superado el minuto 45. El Madrid deberá tranquilizarse. Ni los nervios ni la presión. Son buenos compañeros cuando un partido se pone en estas condiciones. Porque todavía quedan muchos minutos del partido de aquí de Madrid y además un partido de vuelta en París. juega Luis Enrique. Ha llegado la pelota Luis Enrique muy bien ahí antes de hacer Iguerain. Intenta salvarla a Michel. No llega. Recupera el Paris Saint-Germain en saque de banda. Golete para Lama. Ya un minuto sobre el tiempo. Está añadiendo Heine-Mann en el tiempo que se ha perdido en las tres veces que han tenido que entrar los masajistas en el terreno de juego. Tres en el Madrid. Siguieron ahora en un plano general los jugadores de espaldas a lo que está haciendo Lama. Vamos a ver si en el descanso o tras el descanso el equipo vuelve a coger o vuelve a intentar coger el juego. Que es la mejor manera de ir en un partido de este tipo. Gino-La. Golete. Estaban fuera de juego. Sacar Sanchis. Sanchis para Alcorta. Alcorta ha entregado a Fournier. Fournier ante Lassa. Tiene una Fournier. Y hay falta de Lassa. Va a sacar Baldo la falta. Nuevo viene Ricardo Sassi. Weat y Gino-La. Cuatro dentro del área. El lanzamiento que va a hacer Baldo. Para Morano. El final despejado. Recupera Geren. Yasser. Estaban fuera de juego. De haber seguido Geren. La jugadora correcta. Pero Yasser estaba fuera de juego. Cuando juega ya Sanchis para Milla. Duboski. Le ha quitado la pelota a Yasser. Haciendo un trabajo defensivo extraordinario. Final del primer tiempo a los 48 minutos. Con el 1-0 favorable al París Saint-Germain. De nuevo en el Bernabéu. De nuevo en el Bernabéu. Sí, adelante Sergio. Sí, estamos con Ramis. ¿Qué pasa? ¿Hacías así con la mano que ha sido gol que ha entrado? Yo es que te lo digo porque he rematado. Cuando he rematado me he ido hacia el palo. Y lo he visto en línea. Y yo pienso que ha entrado el balón entero. El líder no lo he visto porque pienso que no estaba la línea del córner. Yo pienso que estaba ahí. Porque yo he ido a reclamarla enseguida y lo he visto casi aquí ya. Entonces bueno. No lo sé. Si no ha pita nada pues hay que seguir adelante y hay que marcar otro gol. Problemas ahora porque hay que arriesgar. Claro, en la segunda parte. La verdad es que sí. Porque ellos no han llegado prácticamente ni una vez. Hemos tenido una ocasión ahí clarísima. Que hizo que les está consiguiendo demasiado la dureza a ellos y a nosotros nos está enseñando muchas tarjetas. Pero bueno, vamos a ver la segunda parte si lo vamos a arreglar. Bien, pues ahí como decía Ramis, ahí está la jugada. Esto es todo. Y efectivamente tenía razón Ramis. El juego en línea no estaba exactamente junto al banderín. Sino que estaba un par del terreno de juego. Faltan algunos todavía. En el Madrid no sale Morales. De momento sigue el mismo equipo que jugó en la primera parte. Ahí estamos viendo el gol del Paris Saint-Germain en el minuto 32. La jugada de Gino Lac. El remate de Wead. Estamos viendo si los franceses se realizan algún cambio de salida. El Real Madrid no sigue con los mismos. Morales sigue calentando en la banda. Parece que el Paris Saint-Germain igual comienza con los mismos jugadores que terminaron el primer tiempo. Y hay también un resultado final del otro partido de la recopa que se juega hoy entre el Ajax y el actual campeón. El Parma. Empate a cero. Ajax cero, Parma cero. En el partido de ida jugado en Amsterdam. Cuando juega ya el Madrid, el balón de Alcorta que envía a Ramis. Ha cortado Ross. Baldo. Que ha sacado esa pelota. Que vuelve a cortar. Alcorta. Baldo. Juega Baldo para Yasser. No se entendieron ahí Yasser y Ginola. Vino Sanchís. El balón es para Bullo. Juega Bullo con Sanchís. El Madrid con Zamorano y Luz Enrique arriba. Mitchell y Dubowski en las bandas. Intentando Milla y Ramis llevar la pelota ahí por el medio campo. Ahí falta. No. Parecía que había señalado la falta a Chendo. Dejo seguir el árbitro. Y ahí saque el bandas. Y ahora para el Real Madrid. Chendo para Sanchís. Venga Sanchís con Alcorta. Laza. Ramis. Alcorta. Alcorta para Milla. Milla. Zamorano. De nuevo para Milla. Luis Enrique. Dubowski. Un buen disparo Dubowski que rechazó Sassi. Gurnier. Gurnier. Gwead. La pelota no ha salido. Sassi. Gwead. Gwead. Luis Enrique. Es finalmente quien se ha llevado el balón para Laza. Milla. Venga Milla con Michel. De nuevo Michel. Hacia Zamorano. Ha dejado Ricardo. Hay falta. De Ricardo sobre Zamorano. De nuevo la acción del capitán del Paris Saint-Germain. Es Michel. El que parece que se va a encargar del lanzamiento de la falta. La presencia de Fernando Hierro hace que Michel y Dubowski sean hoy los encargados de los lanzamientos de la falta. Para un zurdo como Dubowski no es una posición fácil. Es tal vez mejor para Michel. La jugada a los dos minutos y medio del segundo tiempo. Atención al lanzamiento de falta del Madrid. Se ha adelantado la barrera. El va a indicar el señor Heinemann. Dónde deben situarse. Ahí va Michel. Y Dubowski toca a Michel. El balón contra la barrera. Ya se estuvo rápido. Es Alcorta en que envía hacia Ramis. Ricardo. Ricardo para Weas. Weas hacia Ginola. Cortado Sanchis. Sanchis para Michel. El error de Michel lo aprovecha Baldo. Baldo, Ginola. Fournier. Perdió Fournier ante Milla. Dubowski. Dubowski para Ramis. Laza. Echando que se había venido Fournier al centro. Juega Laza para Luis Enrique. De nuevo Laza. Dubowski. El balón. El tiro de Dubowski sobre Ricardo. Insiste el Madrid. Luis Enrique. Loco Fournier. Saque de banda para el Real Madrid. Tirado Dubowski sobre Ricardo. Va a sacar Laza. La verdad es que los jugadores del Madrid no se podrán quejar de su público. A pesar de ir con el marcador en contra. Zamorano. Estuvo lento de la Má. Y de nuevo corrieron Ross y Zamorano en busca de ese balón. Estuvo un poquito lento el portero del Paris Saint-Germain. Porque daba la impresión que tenía bastante más ventaja. Vale ya por ese balón. Ginola. Abrió muy bien ahí Ginola para Yasser. 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 Guerin. Al gol. El balón del Madrid. Vale Michel. Michel para Luis Enrique. Incorporaba Dubowski. Ha preferido jugar con Zamorano. Ha despejado Ricardo. Zamorano. Michel. Michel para Milla. Ramiz. Cambia Ramiz. A la posición de Laza. Al llegó Laza. El saque de banda recuperan el balón los franceses. Cinco minutos del segundo tiempo. Parece que es el tiempo que ha dado Benito Floro. Para hacer el primer cambio. Para que entre Morales. Puesto que ya hay movimiento. Entre el llegado de campo del Madrid. Para mover el número. De quien va a ser el jugador a su estupido. Se cae ya a Ross. Hacia Wead. Ha cortado Ramiz. Milla. Santonado en Toffurnier. En falta. Va a callar Alcorta. Para Chendo. Teniendo. Milla. Ramiz. Ramiz para Sanchis. Alcorta. Ha salido muy bien al corta. Es la primera vez que va arriba. Lo está haciendo muy bien. Hasta que le hizo falta a Fugniel. Sigue Morales. Sigue Morales. De nuevo. De nuevo. De nuevo Michel y Duboski. Es una jugada buscando a Zamorano o Ramiz. En vez de un lanzamiento directo. Ahí va. Ramiz. Pero el balón de Ramiz lo ha dejado a Michel. Michel quiso jugar de nuevo con Luis Enrique. Luis Enrique es así. Laza. Ahora que había tres hombres. Sanchis. Zamorano y Ramiz. Entrando un balón alto. Llegó Raso. Insiste Laza. El balón a córner. Primer córner del segundo tiempo. Favorable al Real Madrid. Va a sacar Michel. Hacia Ramiz. El balón le llega a Zamorano. No hay portero. Y ha sacado Ricardo. El disparo lo ha sacado Ricardo. Cuando estaba fuera Lama de la portería. Baldo. El error de Baldo. Lo puede aprovechar Ramiz. Y ahí. El juego peligroso de Duboski. No lo señaló el coleccionado alemán. El balón para Lama. A los siete minutos. El disparo. Ahí lo vamos a ver de Zamorano. Que saca Ricardo. Ahí. Junto al palo. Ha sido la primera oportunidad de este segundo tiempo para el Madrid. Cuando juega de nuevo Ginola. Ha cortado Chendo. El balón para Furnier. Recupera el Madrid. Al corta. Al corta para Ramiz. Michel. Ahora Michel con Duboski. El nuevo Ramiz llegando a todos estos balones. Insiste Duboski. Zamorano fuera. El remate ahora fuera del chileno. Parece imposible que haya un gol Iván Zamorano. Ahí vamos a ver de nuevo. Como se adelanta a Ricardo. Una buena posición. Pero parece imposible que Zamorano pueda hacer el gol. Ahí está Ricardo de nuevo con Zamorano. Yasser. Vio ahí Yasser. Recuperaba a Michel. Pero propio Yasser se ha enviado fuera de banda. Balón para el Madrid. Aprovechando Benito Floro para no hacer el cambio. Ahora que parece que el equipo vuelve a coger un poco el tono. En cuanto a juego. Es lógico que en este caso. No se haga el cambio. Y se aguante un poquito más. A ver si. El equipo es capaz de conseguir algún fruto. Como consecuencia de este dominio. Que está realizando. Sobre el Paris Saint-Germain. Ahí corre Güell con Sanchis. El balón de Güell. Fuerza ahí del balón. Güell. Ghinolá. Ghinolá. El regate de Ghinolá. Fuera. Nada había falta. Güell está protestando al árbitro. Porque no tenía ningún jugador controlado el balón. El balón estaba libre. Y pues entendió al menos así el árbitro. Una carga legal. La de Güell a Sanchis. Ahí. Aunque. Da la impresión más que es un empujón. Una carga. Vuelve el Madrid. Poleté. Está bien ahí el balón con el T para Sassi. 10 minutos del segundo tiempo. Ghinolá. Que se ha cambiado ahora de banda. Hay falta de Lhasa. Y parece que ya. Sí. Morales. Se va. Al banquillo. Para recibir las instrucciones de. Benito Floro. Puesto que. Parece que ya definitivamente va a entrar en el. Terreno. El primer partido en competición europea. Para Morales. Fournier. Muy bien Fournier. El balón para Luis Enrique. Juega con Dubosti. De nuevo Luis Enrique. Yacer con él. Está recuperando muchísimos balones. Ahí Yacer. Y ahora hay falta de Dubosti. Impresionante. Francis Yacer. La recuperación de balones. Ahí en el medio campo. Del Paris Saint-Germain. Se va a ir Sanchis y entra Morales. Se va Sanchis. Que es el único jugador amonestado. Pasará Rami seguramente atrás. Así pues. Un delantero. Morales. Por un defensa. El cambio a los 11 minutos del segundo tiempo. Ahí está Morales. Vamos a ver si la velocidad de Morales. La movilidad. Y sobre todo. Su sentido del remate. Todo lo que parece tener perdido ahora. Por ejemplo. Zamorano. Parece estar del lado. De este chaval. Se está encantando Puerta con bastante facilidad. El balón a Mitchell cuando intentaba jugar con Morales. Saque de banda favorable al Paris Saint-Germain. Va a sacar Colete. Nadie de su equipo. Ramis. Por Riccardo. Por Riccardo. Michel. Michel para Milla. Huega huea. Fuera de juego de Ginola. Fuera de juego de Ginola. Madrid puede ganar su ataque en movilidad, en velocidad, en rapidez. Viene en remate con Morales. Pierde altura al enfrentarse Ramis. Ya tienen menos opción en los balones altos el Madrid. Michel. Michel para Duboski. Duboski y Furnier. El balón a córner. Segundo córner del segundo tiempo para el Madrid. Ahora ya Ramis solo podrá llegar a jugadas de este tipo. Los lanzamientos de córner nos faltan. No en las jugadas. Lo corto el lanzamiento de Michel. Saque de banda ahora para el Madrid. Nuevo Michel para Laza. Y otra vez el saque de banda. Es para el Madrid. Busca Morales ahora. Roche. El balón no ha salido. Y se lo lleva Baldo. Muy bonito. Ahí Baldo que bien sacado el balón. Con qué calidad. Baldo. Entre Weat y Ginola. Se lo llevó al corta. Michel para Duboski. Y cortó Ricardo. Ginola. Ginola y Chendo. Ahora ha adelantado largo el balón del francés. Recupera el Madrid en saque de banda. Veo. Y ya Chendo para Ramis. Ramis hacia Zamorano. Roche. Pues que no ha cortado. Colete. Nilla. Nilla para Michel. Michel viene ahí ahora para Duboski. No le debe gustar más el tiro. Pero yo creo que ya nadie se atreve a tirar en el Madrid. Ni Duboski ni Zamorano. Empezión como si se hubiera quitado de ahí la responsabilidad de tener una buena posición de tiro para dársela a Zamorano. Cambiado de pierna hacia Morales. Quise jugar Duboski. Y hay falta de Ginola. Sigue la pelea dura y difícil entre Ricardo y Zamorano. Entre Roche y Zamorano. A veces también. Luis Enrique ha perdido ahora ante Yasser. Ginola. Que bien se va. Es increíble la facilidad que tiene. La velocidad. Y ahora había visto a Buslo muy adelantado. Pero el balón golpeó en el jugador del Madrid. Solamente Ginola y Weah. Están adelantados. Walt Baldo por donde puede ir. Pero los demás hombres del Paris Saint-Germain están muy retrasados. Ha pasado Michel. A la zona central. Del medio campo. Quedando Luis Enrique en el extremo derecho. Cuando ya hemos superado los 15 minutos del segundo tiempo. Sigue el 1-0. Favorable al Paris Saint-Germain. El gol de Weah en el minuto 32. Los seguidores franceses que han acompañado a su equipo. Hasta Madrid. Chendo. Chendo hacia Morales. Ha cortado Ricardo. Recupera Michel para el Madrid. Cortó Yasser. Yasser. Ramings. A ver a Yasser. Lo que metaba a cortar. Y ahí ha golpeado. Ahí también se ha pasado Michel. Empujando a Yasser. Llegó tarde Yasser. Y golpeó en la pierna de Ramings. Y dio la tarjeta amarilla. Después Michel se pasó a pasar lo que él diga. Empujando al jugador. Ahí vamos a verlo. La tarjeta amarilla para Yasser. Por esta acción. El árbitro está llamando. Vamos a ver a quién. A Duboski. A Duboski. Duboski ha tenido algo que ver. En la discusión. Digamos que se formó después de la acción. Y le está diciendo. Yo creo que es muy claro los gestos. Que lo va a echar a Michel. Si sigue en esa actitud. Va a sacar la falta el Madrid. El despeje de Wead. El balón para Alcorta. Cambia Alcorta hacia la posición de Lassa. Se ha robado bien ahí Lassa ante Wead. Continúa Lassa. La pierna derecha del asa. No ha tenido la suficiente precisión para hacer un buen disparo. A ver si vuelve el balón al terreno de juego. De la portería que está defendiendo Lama. En este segundo tiempo. Minuto 18. Figue el 1 a 0. El Madrid que tuvo en el minuto 7 y 8. Dos oportunidades a cargo de Zamorano. Un disparo que les dio Ricardo bajo los palos. Un remate de cabeza que lanzó fuera. Hay falta favorable al Madrid. Juega Duboski. Duboski para Lassa. Entrando más ahora el Madrid por esa banda izquierda. Morales. El balón golpeó el Morales y el saque de puerta. Madrid una buena salida. Vecía un buen arranque. Para intentar conseguir algún gol. Ahí está Ginola. Con el doctor Abaldo y Weart. El balón a Corre. Primero del Paris Saint Germain en este segundo tiempo. Val. Vecía, venga. Vecía, venga. Vecía, venga. Vecía,わかado. Vecía. Bailaló al lanzamiento. Sigue Ricardo, ahora no sube Roche Vino la UEA, Ricardo Isasi Los hombres que están dentro de la red Desempranar todo el tiempo posible Los jugadores del Paris Saint Germain El lanzamiento de Baldo Ha despejado Bullo Y hay balón para el Madrid Juega Ramis para Milla Minuto 20 como ven ahí De este segundo tiempo sigue el 1-0 Favorable al Paris Saint Germain sobre el Madrid Cuando es Alcorta quien tiene el balón Alcorta para Lassa Michel Vio Michel ahí el balón ante Fournier El tallegazo, Mien no consigue Recupera el Madrid en saque de banda Y es Ramis Juega ahí para Michel Este va hacia Morales Y Zamorano Zamorano con el balón Luis Enrique Luis Enrique El balón de Luis Enrique fuera No ha tocado en Colete Estaba mirando el árbitro a su juez de línea Para ver si había desviado el jugador francés el disparo Pero no Fue directamente fuera Para sacar de nuevo la mano El balón de Luis Enrique El líder de la liga francesa Y ahí está Luis Enrique con Colete Que es quien ha enviado fuera de banda El Paris Saint Germain está siendo fiel a los principios que opone su entrenador Artur Jorge Que por encima de todo está la victoria Porque no entiende más espectáculo que el triunfo Y esa es la filosofía que transmite a su equipo Cuando ahí está Dubovsky jugando con Lhasa Y es siendo esa banda La mejor en ataque del Madrid Si no la mejor Aunque por lo menos más está llegando En ataque Ha tocado al corta Para Bullo Acaba el Madrid de Reencontrar Fuego suficiente para Descolocar Al bien armado equipo Que dirige el portugués Artur Jorge Morales Pensándose de su propio error Y ahí sigue En esta lucha Noble a veces Con alguna brusquedad Como hubo en el primer tiempo Pero afortunadamente solo fue esa Que bien se ha ido de nuevo Ginola Ginola, Weat y Baldo Fue mejor la posición de Baldo Baldo, que bien el rebate Y ha salvado Bullo Que bien ahí salvó Bullo El remate, el amago precioso de Baldo Que bonito Observen ahí La calidad de este jugador Internacional por Brasil Baldo, un hombre ya de 30 años Que llegó hace 3 temporadas Con Artur Jorge Procedente del Benfica Este jugador brasileño Ha jugado Morales para Luis Enrique Va a sacar colete Hacia Baldo Haciendo Geren Ahí Weat con Lassa Sigue Weat Ha atacado Lassa y Esco 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 Lassa Es el segundo del Paris Saint Germain En este segundo tiempo Muy bien Cerro Bien ahí Lassa A Weat Rapidísimo Pero Lassa también Con velocidad Estuvo la suficiente Para llegar Antes que el liberiano A este valor Va a sacar Geren El segundo córner Del Paris Saint Germain En el que la Vuelta Ha ido fuera Ahora ya Bullo para Michel Para Michel Oye para Luis Enrique Ya sea Con un trabajo fenomenal Este jugador Como les digo Es francés De nacimiento Pero de origen Valenciano El jugador En una brillantísima carrera Internacional En juveniles Y en sub-21 Contra Le falta Dubowski Ahora ya Lassa El balón de Lassa Con ningún problema Para Lama Y es verdad Que el Madrid Está llegando Una vez por esa banda Izquierda Pero los centros No llevan Demasiada precisión Y la mayoría De las veces La ventaja La tienen Lama Y sus defensas Juega Michel con Milla Dubowski A Roche A Roche Entra él Morales Michel Michel De nuevo A Tia Dubowski No controla este Y de nuevo Saque de banda Para el Paris Saint-Germain No hay más cambios De momento Solamente La entrada De Morales Por Sanchis Madrid Tiene en el Juega de nuevo Dubowski Hacia Morales Baldo Luis Enrique Ha cortado Colete Juega Milla Milla Para Alcorta Morales Morales Hacia Luis Enrique Ricardo La dio falta Luis Enrique Al Internacional Brasil Otro hombre Que también llegó Como Baldo Hace tres temporadas Procedente del Benfica A París Los brasileños Que están jugando muy bien Que maravilla Lo que ha hecho Ginolat Atención a Ginolat Ya se ha esperado mucho Va a ser muy difícil Había hecho todo muy bien Excepto el último Intento de regate A Bullo Donde se esperó muchísimo Y va a punto Estuvo de cometer un error Tremendo Pero claro Juega tiene que salirse del área Ahí está Ginolat Ahí se va Que fuera muchísimo Y ya no puede La jugada de Ginolat A los 27 minutos Jugando el Bernabéu Se quedó mudo Viendo Como encaraba El portero del Real Madrid Este jugador De enorme calidad Como es Ginolat O sea que para el Madrid Tardó tantos así Que señaló la falta El colegiado alemán Heinemann Juega milla Michel Michel para Ramis Ramis Para el autor Ricardo De nuevo Michel Morales Busca el Madrid La habilidad Y el buen sentido Del gol de Morales Ahí está precisamente el chaval El centro de Morales Sachí que falla Recupera Duboski Ha llegado Ramis Pero no pudo precisar El remate Juega ya Weak Se anticipó Echendo a Ginola Insiste Luis Enrique Luis Enrique Duboski Duboski para Michel Busca Michel Pero siempre hay un jugador De Paris Saint Germain Cerca Lo suficientemente cerca Como para evitar Los disparos a su portería Lassa Lassa para Alcorta Alcorta Juega con Ramis De nuevo Michel Para Duboski Se dobla Lassa Duboski y Zurnier Se lleva la pelota Zurnier Paca y Paragüeas Se anticipó Alcorta Alcorta para Lassa Y ahí va Lamá Con Zamora Es Baldo No sale con ese balón Baldo para Ginola Gino Con un hombre rápido Con este caso Echendo Que se anticipó bien Y jugó con Bullo Lassa Juega para Ramis Queda Haciéndole las coberturas Milla a Ramis Ahí va Morales Ha cortado Sassi Wincheli Zurnier Baldo Muy bien Se ha ido Baldo De Milla Juega con Ginola Agüeas En el otro lado Ahí la ventaja Es para Bullo Se anticipó bien Al liberiano Y ahí está Morales Estaba Morano Pero ahora ya Están muy solos Se sube Ahora se ha acompañado De momento nadie Ahora ya van llegando Milla y Michel Morales Lo han entregado El balón ahí Y Alhama Que sale con enorme seguridad Evidentemente estamos ya en el minuto 30 del segundo tiempo Ahora ya el cansancio se va a dejar notar En un equipo como el Madrid Que está poniendo empeño Está poniendo ganas Está poniendo fuerza Eso no se le puede negar Pero muy poco juego Evidentemente esas fuerzas Que tanto ha gastado Las puede echar en falta ahora En este último cuarto de hora Vamos a ver si Morales Está más fresco Pero muy solo Como ahora es muy difícil Llega Llega Michel A Morano Y Luis Enrique Luis Enrique Cortó Colete Y Nolá Al bien ahí Che Ha dejado salir el árbitro Guerin Weak El balón para Baldo Qué maravilla De ver jugar a este hombre Todo lo que hace Lo hace bien Todo balón que toca Lo toca Estupendamente bien Cuando juega Duboski Milla Ha mandado Artur Jorge A sus cuatro hombres Bravo Cravelén Calderaro Y Cobos A calentar Para Hacer los cambios En estos 14 minutos Que quedan para el final del partido Su equipo sigue ganando Por un gol a cero Al Real Madrid Ahí va Weak Perseguido Por Alcorta Sigue Weak Y ha parado Muy bien Muy bien Vuelve a salvar Bullo A los 32 minutos La oportunidad de Weak La oportunidad de Weak La oportunidad de Weak Juega Milla Milla para Lassa La Morano Estaban fuera Estaban fuera de juego Estaban fuera de juego Estaban fuera de juego Ahí están esos hombres Bravo Cobos Cravelén Y Calderaro Los cuatro jugadores Del Paris Saint-Germain Que están haciendo Ejercicios de calentamiento Cuando Manda a Prozineski También Benito Floro A calentar Prozineski Llorente Nando Y el tercero Ha Estaban en el baño Valdo La brota no ha salido Qué bien la saca Poblete Poblete para Weak Cerró muy bien ahí Alcorta A Weak El disparo flojo y mal De Vincent Geoen Cuando juega Michel para Lassa Estamos en el minuto 33 Del segundo tiempo Sigue el 1-0 Favorable al Paris Saint-Germain Duboski Para Zamorano Que siguen Con Ricardo Y con Ross Esa Durísima Batalla Que están manteniendo Ambos Luis Enrique Olete Frente a él Michel Morales Y ahí van Weak Y Alcorta En busca del balón Con ventaja Para el jugador del Madrid Juega Bullo Con Rame Milla Morales Ha cortado Roch Baldo Que bien El balón Que bien lo lleva Fuera de juego Fuera de juego De Ginola Salvando bien de momento el Madrid Los contraataques del Paris Saint-Germain Ha tenido tres muy peligrosos Pero de momento El Madrid no tiene más remedio Que asumir esos riesgos Cuando juega Chendo Ramins Ha cortado Ginola El balón para Fugnier Weak Alcorta Quitado bien el balón Ahí Alcorta A Weak La velocidad de Alcorta De Laza Y de Chendo Están Manteniendo Un buen nivel defensivo Del Madrid Cuando estamos a diez minutos Del final Sigue ganando el Paris Saint-Germain Pero un gol a cero El gol de Weak A los treinta y dos minutos Del primer tiempo Llegó antes Dugoski Y ahí sale de nuevo Baldo Ahora Creo que es la única cosa mal Que ha hecho en todo el partido Este pase Que intentaba dar a Weak Ahí está Prosineski Preparado para entrar En el terreno de juego Vamos a ver En el lugar de quién Será Laza El hombre que Deja el terreno de juego Morales Morales Para Chendo Michel Michel con Milla Chendo Ha despejado Keren El balón de nuevo En poder de Milla Luis Enrique Michel Michel hacia Zamorano Michel y Zamorano El balón lo ha cortado Finalmente Colete Sale Fugnier Ginola 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 con Fugnier Baldo Ginola Ginola y Ramis El balón para Bullo El enorme peligro que tienen Ginola, Weak y Baldo Cuando salen los contragolpes Obliga al Madrid a retrasar Mucho a sus hombres Lo cual le complica luego Las posibilidades del contraataque Fugnier 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 Para Keren Ross Ross para Ginola Se le ha ido el balón Saque de banda para el Madrid Va a hacer el cambio Va a entrar Prosineski Y se retira Laza El cambio en el minuto 37 Del segundo tiempo Tiene 8 minutos Prosineski para intentar algo Un jugador de su calidad Siempre se puede esperar Fugnier Fugnier para Weak Ha cortado Alcorta Que se ha ido a esa banda izquierda El Madrid ahora con Alcorta Ramis y Chendo En defensa Prosineski Paleado ahora por el público Ha cortado Ross El balón se lo lleva a Keren Keren Ramis Ramis para Milla El Madrid ha hecho los dos cambios Ninguno el Paris Saint-Germain Lo va a hacer ahora el primero Ha cortado Fugnier Y ahora Sassi Es quien despeja Prosineski para Milla El nuevo Prosineski Con el parcial Dándole los balones Morales Son los que más fuerza tienen Prosineski y Morales Ha despejado Colete Va a despejar mucho Que la pelota no salga Sí Ha salido el propio Bullo El que ha hecho el saque de banda Nichel Busca ahí hasta Morano Se ha adelantado Colete Geren 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 para Baldo Falta de Prosineski Se ha hecho daño En el brazo En el hombro En la caída Baldo La jugada en el minuto 39 Ahí lo vemos Se queja de haberse hecho daño en el codo En el brazo sobre el que cayó En el minuto 39 Cuando va a entrar Bravo Con el número 12 Por Weat Bravo Por Weat El primer cambio en el Paris Saint-Germain Y ya parece recuperado Baldo Ha cortado Chendo el balón Yasser Bonito el disparo Y también la intervención de Bullo Minuto 40 Entramos en los cinco últimos minutos Tres añadió El señor Heinemann En el primer tiempo Cinco minutos para el Madrid Para intentar Igualar una eliminatoria Que de momento Está favorable ya en el partido de ida Al Paris Saint-Germain Duboski Duboski Morales Morales de nuevo para Duboski Piso jugar con Michel Ha cortado Bravo Geren Geren para Ginola Ginola y Chendo Ginola Y estuvo muy bien ahí Chendo La velocidad de Alcorta Y de Chendo Y la de Laza Hasta que se fue Ha sido fundamental Para obstruir Y cortar Los contragolpes De hombres tan peligrosos Como Weat O Ginola Luis Enrique Con Yasser Dedicado al Proordinario partido De Francis Yasser 22 años En el que poco a poco Se va haciendo Con un puesto de titular En el Paris Saint-Germain De nuevo Saque de Baldo Va a ser Luis Enrique Todo el Madrid Hacia adelante De nuevo Rami Buscando un balón Que pueda llegar Hacia su cabeza Zamorano Luis Ricardo Ha tocado Zamorano Y el balón Es para el Paris Saint-Germain Un equipo que ha venido A hacer un partido Enormemente práctico Apoyado En un buen sistema táctico En una buena condición física Y sobre todo En una superioridad técnica Sobre el Madrid Yasser Yullo Se ha adelantado Echendo a Bravo Y ahí está Prosineski Prosineski para Milla Ruega Milla Con Luis Enrique Al último momento La afición del Madrid Esperando El posible gol De su equipo Valdo 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 y Ramis Golete Yasser Ahí va Valdo Con Chendo Con velocidad Es muy difícil Llegarse un balón Ante Chendo Por habilidad Sí, pero por velocidad Muy difícil Juega ya Bujo Hacia Luis Enrique Michel A Michel Con Prosineski Duboski Duboski De nuevo para Michel Continúa Michel El disparo de Michel Fuera No ha llegado a tocar Lama Y es saque de puerta Capitán del Madrid Cuando va a quitar a Ginola Artur Jorge Retira Ginola Y entra Cravelen Cravelen El número 14 Sustituye a Ginola Cuando juega De nuevo el Madrid Rosineski Rosineski Michel Con Ramis Luis Enrique Golete frente a él Muy bien ahí Luis Enrique Aunque rectificó Fenomenalmente bien Golete Y ahí está Valdo De nuevo saliendo Organizando un contraataque Por la Bravo Sassi Ha perdido ahí Sassi El balón para Michel Ahí va Michel juega con Morales Morales Rosineski Ha cortado Geren Rosineski Para Duboski Salió bien Duboski Michel El rodeado De tres jugadores franceses Cuando es Cravelen Quien intentaba Llevarse ese balón Ante Chendo Baldo El despeje de Baldo Para Cravelen Bravo Cravelen y Bravo Que son ahora Los dos delanteros Cravelen El jugador Llegado de esta temporada Del Caen En un extremo De 25 años Fournier Ha enviado directamente Fuera Fournier Cuando está a punto De cumplirse El minuto 45 Del segundo tiempo Juega Ramiz Ramiz Para Milla Y a minuto 45 De la segunda parte Es decir El 1-0 Para el Paris Saint Germain Y la decepción Como lo veíamos en esa cara De la gente del Madrid Que esperaba Evidentemente Un mejor resultado En este primer partido Del cuarto de final De la recopa Ante los franceses Del Paris Saint Germain El balón de Michel Hacia Zamorano Lo cortó Sassi Yasser Ha salido en posición Correcta Cravelen Ahí está Bullo Ejerciendo delíbero Quiere asumir riesgos Al que haya entrado En su área Y vamos a ver Lo que añade El señor Heinemann Partido de vuelta El próximo día 15 En París Final del partido Final del partido Con la victoria Del Paris Saint Germain Por un gol a cero El gol de Ouéat A los 32 minutos Del primer tiempo Ha sido suficiente Para que de momento En este primer Envice En este primer partido El Paris Saint Germain Se haya Adelantado En la eliminatoria Al Real Madrid Han jugado mejor Los franceses Han merecido la victoria El Madrid Tuvo sus oportunidades Sobre todo El remate al palo De Zamorano Los minutos 17 Del primer tiempo Y luego otro remate De Zamorano Que desvió bajo los palos Ricardo Además de esa jugada Del minuto 43 Del primer tiempo Cuando el balón Entró o no entró A remate de Rames Vamos al terreno de juego Sergio Sauca Si tenemos algún Sí Estamos con Morales Que hoy Pues no ha habido suerte ¿No? Bueno La verdad Que al principio Hemos tenido bastantes ocasiones Y no se han metido En todo esto Pues es un partido complicado Con un 0-1 Muy difícil Ellos han cerrado muy bien atrás Y era casi imposible ganar Sí Una última cuestión José Luis El Real Madrid Hoy por hoy Es inferior al Paris Saint-Germain No, no Ni mucho menos Lo que pasa es que ellos Han llegado una vez Y nos han hecho el gol Esa es la diferencia que hay Ahora mismo en el fútbol Que llegas y no metes Y entonces se complican las cosas Gracias Bien Pues el día 15 En París El partido de vuelta Allí tendrá la posibilidad Del Madrid Si no fuera su juego De dar la vuelta A la eliminatoria Nada más Señoras y señores Esto es